Hoy en día los medios de comunicación cumplen un papel muy importante en cada uno de los ciudadanos, ya que informan al hombre los acontecimientos que están pasando en su entorno, como temas de política, social y economía. Pero, con el tiempo, estos medios han tenido una evolución notable de un diario de papel a un diario electrónico, mejorando la accesibilidad del lector y su modernidad. Es por ello que podemos decir que el periodismo digital está apoderándose del mundo.